¡Hola a todos amigos de YouTube! Espero estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo este nuevo video bastante interesante para todos nosotros. Y es que el día de hoy el sitio de Apple se actualizó para traernos una gran sorpresa. Y es que por fin, después de 5 años que vimos la última generación del iPod Touch, nos traen una nueva generación. Así es, tenemos un nuevo iPod Touch, que como aquí dicen, es la diversión a la máxima potencia. La verdad es que este terminal se quedó físicamente exactamente como su última generación. O sea, físicamente no tenemos ningún cambio. Inclusive seguimos teniendo la pantalla de 4 pulgadas. Podemos decir que lo que mejoró fue todo de forma interna. Los colores también los tenemos de la misma manera, los mismos. Nosotros podemos ver que ahora este iPod Touch cuenta con un chip a 10 fusión, que es el chip que tenía el iPhone 7. Mejora el rendimiento hasta dos veces, hasta tres los gráficos. La verdad es que está bastante bien. Podemos ver aquí que tiene una pantalla retina de 4 pulgadas, que es lo que les mencionaba, la misma que su antecesor. Podemos ver que va a venir incluido aquí el Apple Arcade, que es una nueva forma de juegos, juegos nuevos y también que son exclusivos. Podemos chequear también que este dispositivo sigue teniendo una cámara de 8 megapíxeles trasera y una de FaceTime de 1,2 megapíxeles. Podremos chequear de igual manera su almacenamiento. El almacenamiento de este dispositivo lo vamos a encontrar de 32, 128 y 256 GB. El precio más barato, que es el de 32 GB, es de 4,699 pesos mexicanos. 200 dólares estadounidenses va a ser el precio más bajo de este dispositivo. Y el más caro de 256 GB es de 9,699 pesos. Un dispositivo bastante interesante, la verdad es que nadie lo esperaba. Pero bueno, pues aquí lo tenemos, una actualización después de mucho tiempo, después de casi 5 años, de nuestro apreciado iPod Touch, que la verdad se ve pues interesante. No sé qué opinen ustedes, no sé si a ustedes les gusta esta actualización, si realmente esperaban pues un dispositivo mucho más nuevo. Muchas personas querían que este nuevo iPod Touch pues tuviera una pantalla completa, Face ID y demás. Pero bueno, pues Apple solamente ha realizado estos ligeritos cambios, pero que igual a alguno de ustedes les puede interesar bastante. Así que déjenme su opinión acerca de este iPod Touch aquí abajo en los comentarios. También quiero comentarles que en México dicen muy pronto, aún no especifican una fecha de salida, pero tal como lo dice la página, no creo que tengamos que esperar mucho para poder comprar alguno de estos dispositivos. Por favor déjenme sus comentarios aquí abajo, cualquier duda que tengan, si lo van a comprar, si no lo van a comprar, si les parece absurdo, si les gusta, déjenlo aquí abajito. No olviden ponerle me gusta al video. Ya saben que pueden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un video. Y por supuesto me pueden ir a seguir a las redes sociales que les están apareciendo aquí en la pantalla y también las tienen aquí abajito en la descripción. Muchísimas gracias por ver, nos vemos hasta la próxima. Bye.